Tenemos tres objetivos básicos en esta legislatura en materia de empleo. El primer objetivo y fundamental es seguir creando empleo. Esta es la gran prioridad de esta legislatura, no solamente en el ámbito de la Consejería, sino de toda la Junta de Castilla y León. El presidente Juan Vicente Herrera dijo que esta legislatura tenía que ser la legislatura del empleo y planteó como objetivo alcanzar el millón de personas ocupadas en Castilla y León antes de acabar la legislatura o en la presente legislatura. Esta tiene que ser nuestra prioridad. Lógicamente, venimos de una crisis económica muy grave. La mala noticia es que todavía hoy estamos con peores datos económicos y de empleo de los que teníamos antes de comenzar la crisis económica, pero la buena noticia es que estamos por la senda adecuada porque se está creando empleo y está bajando el paro. Lo cierto es que hoy, en el caso de Burgos, tenemos una tasa de paro del 11,5%, que es todavía muy alta, pero cuando hablamos del conjunto de España, que está cerca del 17%, pues es 5,5 puntos más baja que la media española. Y en el caso de Castilla y León también es mucho más reducida que la media española, que es el 13,9%. En Burgos es 2,4 puntos inferior a la media española. Burgos siempre está entre esas 10 provincias de España con menor tasa de paro en función de los datos. En el último mes de abril, que se conocieron los datos el pasado viernes, en Castilla y León el número de parados bajó en 4.431 personas. No nos importa tanto el dato del mes, porque eso siempre es muy estacional. Nos importan mucho más los datos interanuales, compararnos con lo que ocurrió hace un año, que lógicamente hay meses buenos y malos. Hoy tenemos 15.431 parados menos en Castilla y León que en el mes de abril del año 2017. Y tenemos 15.000 afiliados más a la Seguridad Social, con lo cual el dato prácticamente coincide entre el número de bajada del paro registrado en las oficinas de empleo con el incremento de afiliados a la Seguridad Social, en torno a 15.000 en el último año. Y también un dato que nos interesa mucho es el hecho de que está creciendo más rápidamente en este momento el empleo indefinido que el empleo temporal. Es verdad que cuando todos los meses se dan los datos de contratos, la mayor parte de los contratos, por abrumador o mayoría, son contratos temporales, como es normal, porque el contrato indefinido se firma por una persona muchas veces una vez en la vida o en otras ocasiones una vez para muchos años, mientras que los contratos temporales son reiterativos y, lógicamente, una persona firma muchos contratos temporales a lo largo de un año. Pero en Castilla y León el 76% de las personas que trabajan lo hacen con un contrato indefinido, el 24% con un contrato temporal y el ritmo de creación de empleo indefinido es el triple de aumento de lo que está creciendo la coordinación temporal, lo que está haciendo que estemos también aumentando ese porcentaje, que era el 73%, que ahora es el 76% de las personas que trabajan lo hacen con un contrato indefinido. Añadido al hecho de que esa tasa es dos puntos mejor en Castilla y León que la media española. Esta es la prioridad. En el caso de Burgos, el 69% de las personas que perdieron su empleo con la crisis lo han recuperado ya. Ese es el dato positivo, que, lógicamente, este crecimiento económico está sirviendo para que muchas personas recuperen su empleo. Pero el dato negativo es que, por contra, el 31% todavía no lo ha recuperado. Y ahí nos tenemos que atender porque no solamente hay que fijarse en lo que hemos hecho, sino que nos queda por hacer. Que esta es una realidad objetiva, que el 31% de las personas todavía hoy siguen en paro y perdieron su empleo durante la crisis. Y, por tanto, estamos objetivamente peor que lo que estábamos en el año 2007 antes de comenzar la crisis económica. Aunque mejor que lo que estábamos en el año 2013. Hoy tenemos en Castilla y León 93.000 parados menos que en el año 2013. Ese es un buen dato. Pero, claro, todavía tenemos más paro que el que había en el año 2007. El segundo objetivo tiene que ser la calidad del empleo. Claro, en el momento primero de la crisis económica el objetivo único era crear empleo o reducir el ritmo de pérdida de puestos de trabajo. Ahora tenemos que tener el objetivo de mejorar la calidad del empleo porque somos conscientes que para muchas personas el empleo que tienen hoy es de menos calidad que el que tenía antes de comenzar la crisis. Incluso, aunque muchas personas hayan podido recuperar su empleo, el empleo que tienen hoy no es el mismo que tuvieron entonces. Entonces, nuestra idea es que vayamos avanzando cada vez más hacia un empleo que fuera indefinido. Les he comentado antes que esto está ocurriendo en la medida que el ritmo de creación de empleo indefinido es mayor que el empleo temporal. Pero también es verdad que esta tasa creemos que la podemos mejorar. En segundo lugar, porque queremos que el empleo cada día sea más a tiempo completo y aquel que tenga empleo parcial sea porque opta o porque lo desea así. Y, en tercer lugar, somos muy conscientes que el nivel retributivo de los empleos bajó mucho durante la crisis económica. Y que, aunque ahora en las negociaciones colectivas se están produciendo negociaciones a la alza, pero que en muchísimas ocasiones las retribuciones hoy son más bajas que las que teníamos en el año 2007. Esta es una realidad objetiva que no podemos ignorar. Es así. Ocurre en todos los otros productivos, pero eso ocurre también en la propia Administración Pública. Esta es la realidad. Durante un año, como ustedes conocen, en el 2010 se produjo una bajada en las retribuciones de los empleados públicos del 5%, perdón, del 10% para muchos colectivos, pero del 5% con carácter general para todos. Durante muchos años anteriores y posteriores también se ha producido una congelación salarial. Y, aunque llevamos algunos años de mejora retributiva, este año la previsión es un incremento del 1,75%. Claro, es mayor que lo que teníamos cuando había congelación, pero con el 1,75% lógicamente todavía no hemos recuperado los salarios ni siquiera del sector público que hubo antes de la crisis, porque si un año bajó el 5% y estamos en un ritmo del 1,5% de recuperación anual, pues lógicamente tardaremos un tiempo en tener el mismo nivel retributivo. Y ya no digamos si hablamos en comparación del poder de compra, donde lógicamente habría que hacer frente al incremento de la inflación, que durante algún año fue negativo, durante la crisis económica, no se vendía nada, bajaron los precios en algún año, pero que ha vuelto a crecer este año el incremento de la inflación. Este tiene que ser un objetivo básico para nosotros la calidad del empleo. Y el tercero, y con eso a cabo, es que somos muy conscientes que a medida que bajamos el paro, las personas que siguen en desempleo son personas que requieren una atención específica porque tienen especiales dificultades de empleabilidad. Digamos que durante el peor momento económico teníamos tres tipos de parados. Unas personas que ya estaban en desempleo antes de la crisis económica, claro, si ya estaban en paro antes de la crisis, la crisis lógicamente hizo casi imposible que los que no pudieron encontrar un puesto de trabajo, cuando las circunstancias fueron las mejores posibles o las mejores que vivimos, en el momento de crisis pues era casi imposible para muchas de ellas, ¿no? En segundo lugar, personas con especiales dificultades objetivas que se vieron muy perjudicados por la crisis y tercero, personas que no tenían dificultades, pero que la crisis se llevó por delante de su puesto de trabajo y no pudieron tener ningún otro. Muchas de ese tercer colectivo han encontrado su empleo ya, es decir, personas cuyo único problema es que había crisis han encontrado un puesto de trabajo, pero nos quedan muchas personas que tienen alguna dificultad especial y eso nos requiere, por tanto, poner de manifiesto la idea de que la recuperación tiene que llegar a todo el mundo y no está llegando a todo el mundo porque hay muchos colectivos especialmente castigados por la crisis y por la situación que vivimos. En primer lugar, personas que tienen algún tipo de marginación especial, algún tipo de riesgo de exclusión social, perceptoras de riesgo de exclusión social o de las incluidas en el ámbito de las empresas de inserción, Miguel, que bien las conoces, que son muy diversas y que tienen especiales dificultades de inserción. Las personas con discapacidad, que cuando trabajan demuestran claramente sus capacidades, pero que tienen una tasa de paro que es mucho mayor que la media, bien lo sabe José María. Las mujeres, que aunque hoy en día en Castilla hay más mujeres trabajando que los que había antes de la crisis económica, en el caso de las mujeres ya hemos recuperado el empleo antes de la crisis. En parte hay que reconocerlo porque, claro, las personas que se han jubilado estos 10 años son las que tenían más de 55 años hace 10 años, donde el porcentaje de mujeres trabajadoras era más bajo que las que se han incorporado nuevas al mercado de trabajo, donde el porcentaje de mujeres trabajadoras es más alto sobre el total. Pero hoy ya hay mujeres trabajando en Castilla y León que los que había antes de la crisis y además el porcentaje de mujeres o el total del empleo va aumentando con el tiempo. Antes de la crisis, en el año 2007, el 37% de las personas que trabajaban en Castilla y León eran mujeres. Hoy es el 43%, lo que significa dos cosas. Primero, que va aumentando el porcentaje de mujeres que trabajan respecto al total. Eso es positivo y hay más mujeres trabajando cada vez sobre el total. Y el segundo aspecto, que no es el positivo, que es el negativo, es que, claro, lo ideal es que fuera el 50% de la población trabajadora fuera mujeres. Y hoy por hoy es el 43%. Luego de las personas que trabajan, el 43% son mujeres en Castilla y León, el 57% son hombres. Allá hay una brecha que justifica, entre otras cuestiones, la brecha salarial, que también es algo que nos tiene que llamar y avanzar hacia ese objetivo. Y un último colectivo sería el de los jóvenes, que fueron los principales perjudicados por la crisis. Llegamos a tener un 52% de paro juvenil. Hoy estamos en el 32%, que es una cifra que es más del doble que la media. Y, por tanto, es verdad que la evolución es que ha hecho que en muy poco tiempo 20 puntos de tasa de paro se haya reducido el desempleo juvenil, pero sí siendo muy alto sobre el total. Los retos que tenemos encima de la mesa en este momento inmediato de aquí al final de legislatura, estos tres que les he dicho, que sigamos creando empleo, que busquemos que el empleo mejore en el nivel de calidad, incluso el que ya existe, y el tercero que nos dejamos eficaz de a colectivos con especiales dificultades. Ahora tenemos en las Cortes de Castilla y León un proyecto de ley de cooperativas, que tiene que dar un impulso muy importante al ámbito cooperativo, y que esperemos que se pueda aprobar en este periodo de sesiones antes de que llegue el verano. Y sea una realidad, es un proyecto pactado con el sector. Estamos dialogando en el ámbito de la mesa del autónomo para alcanzar un acuerdo con los autónomos que supongan algunas medidas específicas para este colectivo que es tan importante para nosotros, entre ellos un compromiso que hemos asumido para este año 2018, que es aprobar una extensión de la tarifa plana del autónomo con fondos propios de Castilla y León. Tenemos encima de la mesa completar los objetivos en relación con los centros especiales de empleo, que han sido muy ambiciosos en esta legislatura y también con las empresas de inserción, y que nos gustaría culminar todo lo que hemos asumido y que se pueda hacer realidad. Y en el ámbito general, pues tenemos encima de la mesa el cumplimiento de los acuerdos del diálogo social para este año 2018, dentro de nuestra estrategia de empleo que llega hasta el año 2020, pero los acuerdos que han dado lugar a nueve acuerdos el 13 de febrero. Claro, si somos casi prácticamente de las pocas comunidades autónomas que llegan a acuerdos en el ámbito del diálogo social, es que han sido nueve. En materias tan diversas como el empleo, para el plan de empleo del año 2018, en el ámbito de la formación profesional, en el ámbito de la inserción de las personas inmigrantes en Castilla y León, en el ámbito de la dependencia, para seguir impulsando y mejorando la aplicación de las políticas en materia de dependencia en Castilla y León. En el ámbito de la conciliación, donde hay un acuerdo en materia de conciliación que da lugar para que este año nos planteemos presentar ante las Cortes para su aprobación, antes de que acabe la legislatura, el primer proyecto de ley de toda España en materia de conciliación de la vida laboral y familiar y eliminación de la brecha salarial. Esto es algo que también hemos avanzado en el ámbito del diálogo social y que hoy está en el ámbito del Consejo del Gobierno abierto. Por tanto, todos ustedes pueden consultar ese proyecto de anteproyecto de ley, dando ideas y sugerencias para que antes de verano lo podamos enviar y aprobar el proyecto para enviar a las Cortes de Castilla y León, en el ámbito de estas iniciativas que les digo. Hay otro acuerdo adicional en materia de vivienda, un acuerdo también en materia de medio ambiente y lucha contra el cambio climático, un acuerdo en materia de promoción del sector forestal y finalmente el noveno es en materia de contratación pública, donde buscamos la calidad de la contratación pública. Si hablamos de la calidad del empleo no tenía sentido. Algo que ha ocurrido durante la crisis económica, que muchas licitaciones públicas han ido a la baja, muchas empresas han ganado licitaciones porque han presentado precios prácticamente tirados y lo que no queremos, no nos parece mal que bajen los precios, porque la administración si lo puede hacer más económico, pues mejor, pero no queremos que en ningún caso el elemento definitorio para que alguien presente una oferta especialmente barata sea unas condiciones laborales absolutamente indignas. Es decir, que nunca la oferta barata se produzca sobre la base de unas condiciones laborales injustificadamente indignas y por tanto que la ventaja de una empresa sobre otra nunca sea el deterioro de las condiciones laborales, que pueda ser cuestiones organizativas o cuestiones de que tenga tiempo o proximidad a la obra o especialización en la materia de la actividad pública que se va a realizar u otras cuestiones, pero nunca que los trabajadores de una empresa tengan unas condiciones mucho peores que los trabajadores de otra y eso hace que una empresa tenga ventajas en términos de precio y por tanto eso es lo que queremos desterrar. También la ley de contratos nos permite avanzar en esa dirección, lo cual nos sitúa también en un objetivo nuevo, que es desarrollar esa ley de contratos que comienza ahora a hacerse realidad y que tiene aspectos muy importantes en el ámbito del empleo, relativo a la calidad del empleo y relativo también a favorecer la agotación pública de determinados colectivos y sectores con especiales dificultades como son los especiales de empleo o las especiales de inserción. Como yo no quería tampoco enrollarme, más que dar alguna pincelada y si luego durante el tiempo surge alguna posibilidad de ampliar alguna de estas cuestiones, pues yo con esto acabo agradeciendo nuevamente su presencia y salvo que algún director general de los habituales quiera decir algo, que lo suelen decir normalmente en los consejos de dirección, luego en este es mejor que ellos callen para darles tiempo a ustedes.